El editorial de Radio Pichincha en la voz de Wilson Robalino Y entonces, ¿para dónde vamos? Si alguien fue capaz de pronosticar lo que ha pasado en el Ecuador en las últimas 72 horas Por favor que nos ayude pronto para saber dónde va a terminar este país el día que Don Guillermo se vaya Y más allá de la ironía, es verdad que describir todo lo vivido ayer no es sólo doloroso y difícil Para muchos resulta ya increíble, poco veraz, nada verídico Que incendien un bus en Guayaquil con pasajeros adentro, balaceras en escuelas y calles de esmeraldas Presos desmembrados brutalmente Bandas criminales ofreciéndonos paz y seguridad Hemos roto toda expectativa Por más macabra que sea Por más previsible que fuese con un gobierno que lo menos que hace es gobernar ¿Pero cómo se llegó a esto? Esa es la pregunta que nos hemos hecho en estos meses Claro, hay gente con una mentalidad tan dañada Que dicen que todo empezó cuando se sacó la base militar estadounidense de Manta Por si se olvidaron, eso ocurrió en el 2009 Y se olvidan que después de eso, las muertes violentas bajaron de 17 a 5 por cada 100.000 habitantes ¿Fue por milagro o porque las bandas criminales eran tan pero tan bien ancladas a los militares estadounidenses ¿Es que ahora que andan de vuelta se envalentonan? Por eso decimos que es demasiado complejo Pero en realidad hay un hecho común y determinante Don Guillermo no gobierna Al contrario, desgobierna No tiene capacidad de control de sus propios equipos de gestión administrativa y operativa Pero sobre todo, su inoperancia solo se entiende Porque se imaginó Que sería fácil ordenar y mandar como ha hecho con su banco Ni sus ministros Ni sus asesores Entendieron que administrar el Estado Exige preparación de verdad No solo ponerse zapatos rojos Y convencernos Que se trata de un recurso Que suple toda capacidad En fin Es doloroso pasar por esto Decenas de familias con dolor y con indignación No saben cómo asumir este fenómeno Miles, miles de ecuatorianos y ecuatorianas con miedo Sin poder avizorar una salida Que no sea en las urnas El 20 de agosto Y de paso Ciertos candidatos Andan enredados En amplificar noticias falsas En vez de demostrar algo de coherencia Con lo que deben decirles a sus propios electores Y reiteramos La única solución Aunque temporal y tibia Es la salida urgente De Don Guillermo de Carondelet Punto